de este penosísimo y vergonzoso asalto al presidente Biden y ya pues Estados Unidos dijo con más claridad que está en contra de este tipo de acciones, espera lo mismo López Obrador de Canadá, siendo que además pertenecemos a la región de América del Norte y somos socios comerciales, eso por un lado también se ha exhibido en el quién es quién en las mentiras, campañas de guerra sucia en contra de López Obrador y de sus hijos, financiadas por Latinos que está gastando millonadas para que a través de las redes sociales se difundan sus historias, que por cierto hoy López Obrador habla de Carlos Loret y lo que denomina sus montajes, hay que destacar otros temas muy importantes de esta mañanera, el presidente López Obrador ha explicado por qué razón el peso está fortalecido, por qué tenemos un super peso, a diferencia de lo que dice López Obrador, que es lo que señala ese comunicador que supuestamente la fortaleza de la moneda mexicana nada tiene que ver con las decisiones del gobierno actual, cuando en el régimen no liberal había muchísimas devaluaciones y ahora hay confianza en la economía, si algo refleja una moneda fortalecida de cualquier país es la confianza en la economía y en el gobierno en turno, así que estimado Miguel de esto y mucho más se habló en la mañanera de hoy, te vemos y escuchamos con mucho gusto. Jorge Armando, muy buenos días en el estudio, abrazo fuerte a nuestros amigos de la mañanera de 60, conferencia de miércoles aquí en Panacio Nacional y mucha información, primero comentar Jorge Armando que el día de hoy esperábamos información sobre esta denuncia que presentará el gobierno de México ante la Corte Internacional de Justicia por este asalto a la embajada mexicana en Quito, Ecuador, porque al ingresar al salón de sorrería observamos que había funcionarios de la Cancillería mexicana, pero unos minutos, un minuto antes de que el presidente saliera a iniciar la conferencia, pues el personal se retiró y la pregunta al aire fue, presidente, ¿qué pasó con el personal de la Cancillería? El presidente dijo, vamos a esperar al día de mañana para dar información sobre esta denuncia, queremos presentarla de forma correcta y pues bueno, muchas preguntas, mucho se habló el día de hoy sobre este tema de Ecuador. Por ejemplo, Jorge Armando, el día de hoy, pues bueno, se mostró en video los testimonios del cuerpo diplomático de los funcionarios mexicanos que se encontraban en Ecuador trabajando como representantes de México y pues bueno, expresaron lo que se vivió por este asalto a la embajada de nuestro país en aquel país sudamericano. El presidente pues también fue cuestionado, se le preguntó si el cuerpo diplomático mexicano podría ser merecedor de la medalla Belisario Domínguez que otorga al Senado mexicano. El presidente dice, eso lo tiene que decir el Senado, pero yo creo que son candidatos porque aquí en la conferencia matutina el día de hoy y días anteriores se ha reconocido el papel pues que llevaron de manera digna, cómo defendieron pues bueno, la soberanía nacional y cómo buscaron proteger a una persona que el gobierno mexicano le había brindado pues asilo dentro de la embajada mexicana. Jorge Armando, bien lo adelantas, el día de hoy fue miércoles de la sección quién es quién las mentiras, quién es quién los bots y el día de hoy se dio oportunidad para exhibir pues pues como algunos comunicadores y políticos de oposición pues tienen pensamientos pues incluso contrarios al de la mayoría, ¿por qué? Para empezar, Jorge Armando, el comunicador Joaquín López Dóriga pues le parece inexplicable que el peso mexicano continúe fortaleciéndose frente al dólar estadounidense y hablamos entre compañeros reporteros que pues este tipo de actuaciones, de situaciones podría reflejar que hay falta de honestidad intelectual porque si bien la apreciación del México frente al dólar se debe a varios razones, mucho tiene que ver el contexto internacional, también es importante recordar que México en los últimos años pues ha obtenido, ha llegado mucha inversión extranjera, también reconocer que pues México ha crecido de forma importante en la industria del turismo, por ejemplo, que muchos extranjeros vienen a nuestro país por las oportunidades, las posibilidades que tienen y pues bueno, algunos comunicadores, algunos políticos de oposición prefieren ignorar esto, prefieren ignorar las cosas positivas que realiza el gobierno que también influyen en la apreciación del peso mexicano frente al dólar. También se exhibió como algunos políticos de oposición pues le echan la culpa al igual que algunos comunicadores al gobierno del presidente López Obrador de lo que sucedió en Ecuador y pues bueno, le echan la culpa cuando la comunidad internacional, la mayoría de los países han condenado este hecho injustificable. Jorge Armando, breve resumen algunos temas más importantes porque también se habló como pues la oposición nuevamente pide a las autoridades electorales que se suspendan, que se cancelen las conferencias matutinas del presidente López Obrador, también se habló de que funcionarios del tribunal electoral sufrieron al parecer un ataque, también se habló de esto, el presidente lo confirmó, entre otros temas, ¿qué te parece? Pasó de todo en la mañanera, fue exhibida Lili Tellez, esta senadora del PAN que se deslindó del gobierno México, se arrodilló ante el gobierno autoritario de Ecuador de Daniel Novoa y le ofreció una disculpa y luego un periodista sonorense en esta mañanera se deslindó de Lili Tellez, dijo que no representa el sentir de la mayoría del pueblo de Sonora y luego lo de López Obrador y Ciro Gómez Leiva, que dice el presidente, me tiró de a loco cuando yo advertí que la comunidad internacional debía estar al pendiente de las acciones del gobierno de Ecuador, no vaya a ser que allane la embajada, lo comentó el viernes y Ciro Gómez Leiva junto con su conductor, cuyo nombre no recuerdo, que siempre le hace la segunda, dijeron, no, ¿cómo es posible que Ecuador vaya a entrar a la embajada? No es cierto, bueno, y resulta que la historia otra vez le dio la razón a López Obrador, estimado Miguel, ¿de qué vas a preguntar? El día de hoy vamos a preguntar a las personas si deben seguir las conferencias matutinas durante el proceso electoral, recordemos que la oposición nuevamente pide que se terminen las conferencias matutinas, lo han intentado en otras ocasiones, vamos a preguntar a las personas qué es lo que piensan, más adelante nos conectamos con la respuesta, ¿te parece? Con mucho gusto, nos vemos estimado. Nos conectamos adelante.